Maravilloso, familia, estamos de regreso aquí en Odia, la revista con Julia y Palomo, sé que te emocionas. Yo estoy emocionadísimo, ya quiero escuchar qué nos trae el día de hoy, Julia. Pues bueno, vamos a escuchar, Yu, ¿estás lista? Of course, sí. Nací para la corona, así se dice, ¿cómo? Nací para la corona. La corona. Venga. Con todo, Julia. Vámonos. Desperté feliz pensando en ti, como tu sentir es mi sentir, ese amor tan dulce que tú me das, parece una ola, pero es mayor que amar. Deja lo deseoso de tu piel, como tu querer es mi querer, mi pasión, mi inspiración, tú complementas en mi corazón. Mi pasión, mi inspiración, tú complementas en mi corazón. Desperté feliz pensando en ti, eres esa luz, eres mi guía. A mis noches, en todos mis días. Música. 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 Y a lo deseoso de tu piel Como tu querer es mi querer Mi pasión, mi inspiración Tú complementas en mi corazón Mi pasión, mi inspiración Tú complementas en mi corazón Mi pasión, mi inspiración Tú complementas en mi corazón Mi pasión, mi inspiración Tú complementas en mi corazón Tú complementas en mi corazón Todo en mi corazón Todo en mi corazón Baby, can you call All my phone Ahí es vos ¡Buenísimo! Pues esto fue todo, amigos Aquí, en Nuevo Día, la revista ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Uy, ya no se fue! ¡Se fue! ¡Ni modo! ¡Se la remonteó en Nuevo Día!